A esta hora, Caldas, Quindío y Risaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es la una de la tarde en punto y hoy es lunes 5 de julio del presente año. Como siempre, nosotros con la mejor y toda la actualidad del Eje Cafetero en Quindío, Caldas y Risaralda. En la una de la tarde en punto y a continuación nuestros titulares. Anoche, después de 25 días, manifestantes que se encontraban en la Universidad del Quindío decidieron abandonar el plantel de manera pacífica. Ya llegó la vacuna Janssen de los laboratorios Johnson & Johnson a Manizales. El modelo de agendamiento es con cita previa. La Bándala 13 fue desarticulada por una operación policial que logró la captura de los responsables del expedio de estupefacientes en el centro de Pereira. Por un tema de actualización normativa, proyecto de clínica de cuarto nivel con todos los avances tecnológicos para Armenia estaría en riesgo de perderse. Manizales sigue con altas cifras de accidentes de tránsito. Los motociclistas son los principales actores en esta situación. Pereira continúa manejando su tasa de desempleo, pero aún hacen falta 46 mil personas por recuperar su trabajo. En los deportes. En agosto comenzarán los Juegos Intercolegiados 2021. El certamen estudiantil ya tiene inscripciones abiertas. Manizales se prepara para recibir lo mejor del fútbol femenino del 7 al 12 de julio. Y en Sin Estrés les hablaremos de dos veces. De nuevo de David Bisbal y Luis Fonsi. Es la una de la tarde con dos minutos. A esta hora iniciamos con toda la información general aquí en Telecafé Noticias del fin de semana. Los integrantes de la denominada primera línea que permanecían en resistencia dentro de la Universidad del Quindío en medio del paro nacional se retiraron anoche de forma pacífica de la institución. Tras un mes de permanecer atrincherados y de varias mesas de diálogo, los jóvenes, también denominados campamento universitario, desalojaron las instalaciones del alma mater. Con el acompañamiento de los organismos de defensa de los derechos humanos, organizaciones regionales de este mismo orden, funcionarios de la universidad y abogados de la primera línea jurídica Quindío. José Fernando Echeverry Murillo, rector de la universidad, confirmó que del grupo de 17 manifestantes, entre ellos algunos estudiantes y otros que no lo son, los dos últimos desalojaron en la noche de este domingo. Hacer una revisión exhaustiva, dependencia por dependencia, área por área, con equipo fílmico de aseo, mantenimiento, seguridad, para tener evidencias concretas de todo lo que hay. Y después de eso ya empezará a hacer la recuperación de los daños y lo que se puede hacer de manera inmediata. El abogado Felipe Robledo, vocero de primera línea jurídica Quindío, dijo que se cumplió a cabalidad el pacto de desalojo en forma pacífica. Entre tanto, personal de empresas públicas municipales de Armenia inició con las acciones de apoyo en cuanto al retiro de basuras y de escombros dentro y fuera de la universidad, mientras funcionarios de la Uniquindío adelantan la evaluación de las instalaciones para emitir en las próximas horas un reporte a la comunidad sobre las condiciones en que quedaron las instalaciones y los diferentes bloques. Los diálogos continuarán. En otra información, llegó a Manizales la vacuna Janssen proveniente de los laboratorios Johnson & Johnson, que será aplicada a mayores de 50 años y la población con comorbilidades entre los 16 y 49 años de edad. La vacuna Janssen de los laboratorios Johnson & Johnson ya llegó a Manizales y se inició la jornada de vacunación en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. El Hospital General San Isidro estará a cargo de la aplicación. La entrada será por la carrera 24 y tendrá la capacidad de vacunar a 300 personas de todas las EPS diariamente. Estará abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En Manizales hemos recibido 6.200 dosis de vacunas Janssen de la fábrica Johnson & Johnson. Esta farmacéutica ha producido una vacuna que tiene una característica particular y es que es una sola dosis. Esta da una cobertura aproximadamente del 80% con una eficacia que protege lógicamente contra sintomatología importante y ante todo que evita igualmente que se llegue a unidades de cuidado intensivo ante el padecimiento. El modelo de agendamiento será cita previa. El rango de población que recibirá la vacuna será de 50 años en adelante con y sin comorbilidades y de 16 a 49 años solo con enfermedades de base. No se necesita llevar la historia clínica, pero sí estar priorizado en la plataforma Mi Vacuna. Hemos dejado también un remanente para población rural con el propósito de facilitar la vacunación y tener así el esquema completo en un momento de una sola dosis. Esta misma vacuna se comenzará a aplicar en todos los centros masivos instalados en la ciudad, como el Estadio Palo Grande, Expo Ferias y los centros comerciales fundadores Molplaza, Cable Plaza y San Cancio. Por un tema de normatividad, el proyecto de la clínica de cuarto nivel con todos los avances tecnológicos para el Quindío estaría en riesgo de perderse. A la una de la tarde con seis minutos, hacemos enlace con Germán Sastre desde la ciudad de Armenia. Germán, muy buenas tardes. Adelante con la información. Paula, buenas tardes. Pues le cuento, se trata de un proyecto de más de 70 millones de dólares que fue gestionado a través de la agencia de inversiones que hacen parte de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Es un proyecto de gran envergadura que está pendiendo de un hilo en este momento. Y es que son más de dos años los que llevan los inversionistas, esperando que las autoridades locales en Armenia aclaren la normatividad sobre la avenida Centenario, que es donde quedaría ubicada esta importante clínica. Ese es un tema que la agencia de inversiones hizo gestión, logró que además inversionistas llegaran al Quindío para ver esa clínica de alto nivel y está frenado el tema, está estancado el tema, fundamentalmente por tema de normatividad, por tema de la avenida Centenario, que el P.O.Z. cambió, digamoslo así, y se está reformando. El alcalde ha estado muy interesado en el tema, pero la verdad es que eso ha estado lento en planeación, lento. Nuestra solitud básicamente es que eso hay que agilizarlo. Es una iniciativa que el departamento necesita con urgencia para mejorar los servicios de salud a toda la población y evitar desplazamiento hacia otras zonas del país para exámenes o procedimientos. Básicamente se trata de una clínica de cuarto nivel que implica una inversión de alrededor de 78 millones de dólares. Hablamos de la inclusión de servicios como UCI para neonatales, también todo lo que tiene que ver con quirófanos, unidad de hemodinamia, unidades de servicios oncológicos, por supuesto todo lo que tiene que ver con consulta externa y consulta interna. Lo que buscamos entonces bajo el ejercicio que venimos haciendo desde Investing Armenia es que efectivamente se pueda tener claridad sobre la viabilidad del proyecto. Si bien los inversionistas ya adquirieron el lote en sector norte de la capital quindiana pensando en la construcción de un edificio de ocho pisos, si el tema no se resuelve pronto, el proyecto se podría caer. Un inversionista que lleva dos, tres años tratando de que le definan un tema y no se puede hacer, entendiendo que es un tema normativo, pues se puede lógicamente cansar. Hemos estado en gestión con ellos, permanente, han venido, lo ha atendido el alcalde, la Cámara de Comercio, la Agencia de Inversión, pero esperemos que sea rápido porque si no, pues buscaran otros lados para invertir. El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, expresó que se ha avanzado de manera positiva en la revisión excepcional del plan de ordenamiento territorial que no se hacía desde el año 2009 para poder tener la normatividad de la avenida Centenario y concretar la clínica. Hay que decir que en este aspecto Pereira se ha convertido en un ejemplo para los cuyabros, ya que allí en la capital de Risaralda, pues el proyecto del hospital de cuarto nivel ya está totalmente garantizado. Es la información que se registra desde Armenia. Ustedes tienen más en Telecafé Noticias fin de semana. Muy buenas tardes. Germán, muy buenas tardes y muchísimas gracias por toda la información desde la ciudad de Armenia. En otra información, la recuperación de la economía ha sido compleja después del difícil año de la pandemia. Según las estadísticas del DANE, Pereira se encuentra en el quinto lugar de las ciudades con menos desempleo, pero aún hace falta alcanzar cifras del año 2019. Comparando los resultados del mercado laboral en Colombia del primer trimestre, según las cifras que entregó el DANE, donde después de la pandemia se alcanzaron tasas de desempleo muy altas comparadas a las de ahora, no significa una recuperación de la economía, sino una estabilización de esta. Para mirar la recuperación de la economía se tiene que mirar es el año anterior al 2020 sobre cuántas personas habían ocupados en ese trimestre en el país y cuántas personas hay ocupadas hoy en el país. Y haciendo esa comparación resulta que para poder llegar a ese nivel que tenía Colombia antes de la pandemia le faltan todavía al país un millón seiscientos mil puestos de trabajo. En el caso de la ciudad de Pereira también le hacen falta 46 mil puestos de trabajo por recuperar con respecto a la misma época, pero en el 2019. El género que se vio impactado negativamente con la pérdida de ocupación fue la del género femenino que perdieron siete mil puestos de trabajo y se fueron ineludiblemente a la condición de inactivos como oficios del hogar. Pero también hay un dato que nos debe llamar mucho la atención en el caso de Pereira y es que comparando el trimestre pasado con este trimestre hubo mil personas que estaban estudiando y que se fueron a la condición de oficios del hogar. Conociendo esta cifra se afirma que las mujeres son las más afectadas y la preocupación es latente por la deserción escolar de ellas. Según las estadísticas entregadas por el DANE, Pereira presentó una cifra de 15,2% de desempleo, es decir, que se registró una disminución de 5,5 puntos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Más de siete familias venezolanas fueron reguladas por explotación infantil en Manizales. La alcaldía de la ciudad busca controlar este tipo de ejercicios en las calles de la ciudad con el fin de prevenir que los niños y las niñas sean víctimas del trabajo pesado, en especial para los extranjeros del vecino país. Más de siete familias venezolanas fueron halladas en la ciudad de Manizales, exponiendo a menores de edad, pidiendo dinero y vendiendo productos en las calles de la ciudad. Sectores como Los Agustinos, El Centro, las avenidas Santander y Panamericana, San Marcel, inmediaciones del Hospital Santa Sofía, entre otros, son los lugares donde más frecuentes se presentan casos de explotación infantil, sobre todo por parte de ciudadanos del vecino país. La Secretaría de Gobierno de Manizales viene adelantando socializaciones y controles para prevenir y evitar este tipo de explotación que comúnmente vemos en las calles de la capital caldense. Estamos realizando un operativo, la Secretaría de Gobierno, ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia, donde estamos identificando menores, niños, niñas y adolescentes en condición de trabajo infantil. También estamos haciendo una sensibilización referente a este flagelo. Las familias recibieron socialización de los riesgos del trabajo infantil y se activaron las rutas de atención para protegerlos. También se les brindó la posibilidad de tener a los niños en centros de desarrollo infantil y fueron informados de la atención que presta la Fundación Aires Nuevos, que trabaja con población venezolana migrante. Bueno, y en este momento queremos dar un balance, hemos analizado desde Telecafé Noticias del fin de semana, hemos hecho un balance de lo que va en lo corrido de este año y desde que empezó la jornada o las jornadas de vacunación en los tres departamentos del eje cafetero. Vamos entonces con Rizaralda, hasta el momento tenemos 452.878 dosis aplicadas en el departamento de Rizaralda, siendo Pereira la ciudad donde más han entregado y aplicado el biológico, seguido de Dos Quebradas y en tercer lugar Santa Rosa de Cabal. En el Quindío han sido aplicadas 416.336 dosis hasta el momento, estando Armenia en primer lugar, seguido de Calarca y luego Montenegro-Quindío. Y en tercer lugar y por último estamos con Caldas. En Caldas han sido aplicadas 442.164 dosis aplicadas, es decir, el 88% del departamento hasta el momento está vacunado. Pero vamos a ver cuáles son los municipios de Caldas que hasta el momento llevan más porcentaje de vacunación en su población. En primer lugar, Belalcázar con el 100% de su población vacunada. En segundo lugar está el municipio de Anserma con el 98%. Tercer lugar, Palestina con el 97%. Y Caldas está en un 91% de vacunación. Este es el balance que tenemos hasta el momento en materia de vacunación en el departamento de Caldas. Y precisamente dentro de los 250 vendedores de billetes y fracciones que tiene registrada la lotería del Quindío, muchos no han recibido la vacuna contra el COVID-19. De ahí las gestiones que se adelantan desde la gerencia de esta lotería para que ellos sean inmunizados. Pese a que gran parte de los loteros son adultos mayores y están en el rango de edad para recibir las dosis, varios de ellos no han podido acceder ni siquiera a la primera dosis. Estamos buscando ahorita priorizar a quienes están en la edad de la vacunación y que todavía no han recibido su vacuna para que desde la Administración Departamental con la Secretaría de Salud podamos hacer pronto esta vacunación para ellos. José Hernán tiene 69 años de edad y es lotero hace 32. Hasta ahora no ha podido ser vacunado y por eso está la expectativa de la gestión que desde la gerencia se realiza al respecto. Yo he ido a varias partes y cuando voy llegando ya a la fila, ya que es que no, que ya acabaron. Entonces queremos poner a hacer filas por allá para que me digan que no ha ido o que se acabaron. Entonces estamos esperando a ver que la doctora hable a ver por allá con la Secretaría de Salud. Dentro del respaldo de la actual gerencia, en cabeza de Rocío Acosta, a todos los loteros, está el articularlos a la era digital, que es hacia donde le apunta la Lotería del Quindío. Los loteros han sido fundamentales y lo siguen siendo. De hecho, ahorita también estamos pensando cómo ellos dentro de la transformación digital que empezamos a hacer en la lotería, ellos también puedan hacer parte de esa transformación y podamos tener muchos de esos 250 loteros vendiendo lotería de manera digital a través de los datáfonos, a través de una aplicación que vamos a desarrollar para eso. Rocío agregó que vendrán brigadas de salud y actividades de recreación, entre otras acciones, encaminadas al bienestar de quienes, en sus manos, tienen la suerte. Es la una de la tarde, 16 minutos. Ayer veíamos que en Salento decretaron nuevas medidas, obviamente, pues para continuar reduciendo las cifras de COVID en este municipio del departamento del Quindío. Y precisamente hoy nos acompaña Lady Juliana Toro Fernández, ella es la secretaria de turismo del municipio de Salento, Quindío, quien nos hablará un poco sobre estas nuevas medidas y nos contará en qué consiste esto que han decretado en este municipio. Muy buenas tardes, bienvenida a Telecafé Noticias y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Bueno, lo que tiene que ver con las disposiciones que se tomaron en el municipio. Buenas tardes. Secretaria, muy buenas tardes. Nos escuchan. Buenas tardes. Estamos en vivo, como les decía, con la secretaria de turismo del municipio de Salento. Bueno, empecemos entonces hablando y empecemos un poco explicando en qué consisten estas nuevas medidas. Tomaron la decisión en busca de empezar a reducir las cifras y los contagios de COVID-19 en este municipio, que además es uno de los municipios más turísticos dentro del eje cafetero. Pero, ¿en qué consisten estas medidas y por qué se tomó la decisión, secretaria? Bueno, las medidas se tomaron, digamos, por la condición que tiene en este momento el municipio de Salento. Tenemos contagios hasta el momento positivos, tenemos alrededor de 68 casos positivos, pero sucedió algo en el hospital y era que los médicos también resultaron contagiados y necesitamos entonces priorizar el personal que quedaba para atención de emergencias o urgencias. Por eso se decretó esa alerta. Desde la administración municipal también se tomó la decisión de no hacer atención al público por 10 días y así poder bajar el contagio que hay en el municipio. Este alerta basta el sábado 10 de julio y esperamos que, como dicen, digamos, los expertos, que si se hace un cerco, por lo menos de 10 días puede disminuir los contagios. Como usted lo dice, son 10 días, pero de pronto, ¿qué plan B han decidido tomar para estos pacientes que de pronto llegan a tomar algunos servicios a la institución de salud? Y sabemos, dentro de las medidas que se decretaron ayer, que algunos servicios no se estarán prestando, pues porque se van a priorizar otros. ¿Estos pacientes a dónde van a ser direccionados por parte de las autoridades? Bueno, estos pacientes van a ser direccionados al hospital de zona, teniendo en cuenta los lugares que tienen las EPS en relación. También, ayer, que se generó, digamos, una alta afluencia en el municipio de Salento, se garantizó, digamos, la atención a aquellas personas que surgió alguna necesidad para la atención de ellos, tanto a los locales como a los turistas. Por último, se habla también de alguna cancelación de eventos, se van a cancelar algunos eventos, pues, obviamente para evitar aglomeraciones. ¿Cuáles son esos eventos que se deben cancelar para que la gente tenga conocimiento? Bueno, el llamado que el municipio de Salento es a que los eventos que se vayan a realizar no sean masivos y que tengamos las disposiciones que exige el gobierno nacional, distanciamiento social, uso obligatorio del tapabocas y lavado constante de manos. El cuidado depende de nosotros, de cada uno depende la salud que podamos tener y los eventos que se estaban cancelando son el mercado campesino que se genera cada 15 días en el municipio de Salento y Salentinos en el Cielo, que era una nueva iniciativa de la alcaldía municipal para realizar un evento en lo que tiene que ver en el Alto de la Cruz y el Mirador. Pero en este momento, en estos 10 días, invitamos a toda la comunidad del municipio de Salento que hagamos un uso adecuado de los espacios y que seamos conscientes que el cuidado depende de todos, no solo de las disposiciones que de una administración, sino del autocuidado. Así es, el cuidado depende de todos, como usted lo dice. Les agradecemos mucho por haber estado aquí en Telecafé Noticias del fin de semana y esperamos que los contagios empiecen a bajar en este sector del Quindijo. Muchísimas gracias. Es la una de la tarde con 21 Minutos. En otra información, en dos operaciones realizadas por la Policía Metropolitana de Pereira en conjunto con la Fiscalía, se logró desarticular la banda criminal responsable del expendio de sustancias de estupefacientes en el centro de Pereira. Mediante varios operativos realizados en los barrios Corocito y La Paz de la capital resaraldense, se capturaron seis personas conocidas como el hojón, el conejo, el mono, el flaco o el hillo y su líder, conocido como Salas, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Es que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se realizan tres registros de allanamiento, donde se capturan a seis personas por orden judicial por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. De la misma forma, se decomisan 120 dosis de cocaína. Estas seis personas sumaban entre ellas 34 anotaciones por diferentes delitos. Esta investigación se venía realizando desde el mes de marzo del 2020, logrando capturar toda la cadena criminal. Estas personas utilizaban a los mismos consumidores para que expendieran los alucinógenos. En el barrio San Nicolás, del municipio de Pereira, donde se captura a una persona y se decomisan 144 kilos de marihuana, al igual se recuperan dos motocicletas. Esta persona presentaba tres anotaciones por el delito de hurto. Cabe resaltar que en este procedimiento ejecutado se recuperaron dos motocicletas, las cuales fueron hurtadas mediante la modalidad de alado y con arma de fuego en abril y junio del presente año en Pereira y Chinchina Caldas. Es la una de la tarde con 22 minutos y mucha atención que hace pocos minutos en el barrio La Carola encontraron dos adultos mayores sin vida. Fueron hallados con heridas producidas con arma blanca y en hechos que ocurrieron exactamente en la carrera 10C, número 57E, del barrio La Carola de Manizales. Las víctimas fatales son una mujer de 67 años de edad y un hombre de 82 años de edad. En este momento esta noticia está en desarrollo y las autoridades tratan de esclarecer cuáles fueron las principales causas de la muerte de estos dos adultos mayores. Lamentable noticia. Es la una de la tarde con 23 minutos y con relación a la noticia que acabamos de dar, Jaime Fonseca fue el hombre hallado sin vida de 82 años de edad y Miriam Parra de 67 años de edad. Lamentable noticia para Manizales y para Caldas. En otra información, en el Quindío fue presentado oficialmente el primer cultivo de guadua con fines alimenticios en toda Colombia mediante un evento en el que también se oficializó la cadena productiva de la misma. El paraíso del bambú y la guadua en la finca El Bambusal de Montenegro Quindío fue el escenario propicio para reunir autoridades, biólogos, Ministerio de Agricultura y delegados de los departamentos de Caldas, Cauca, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Meta, Quindío, Rizaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca todos interesados en promover la conservación y el aprovechamiento de esta importante especie vegetal. En el tema crediticio es muy importante pueden ser sujetos de crédito y pueden acceder a tasas preferenciales que hoy tiene el gobierno nacional con líneas subsidiadas se convierte en un sector estratégico pueden llegar a tener tasas del IBR menos 1.9 se hace una integración además entre productores, artesanos y compradores y eso genera ventajas en la comercialización del producto de manera notable. Productos a base de guadua fueron expuestos durante esta jornada como materiales de construcción, artesanías, una cerveza fabricada en el Huila a base de guadua, caseosas, tés y alimentos como dulce de brotes de bambú. Estamos hablando del comité departamental la creación del comité departamental en temas de bambú de guadua un recurso renovable un recurso que tenemos 6.800 hectáreas en el departamento de adquiridos sostenibles y cada vez encontramos más versatilidad este recurso. Estamos mirando también cadenas productivas en alianza con el SENA, en alianza con el Ministerio de Agricultura. La Secretaría de Agricultura está haciendo un esfuerzo muy grande para poder enlazar toda esta cadena productiva. Entre las principales batallas de quienes estudian y promueven el bambú es que haya un cambio en la legislación que viene desde los años 80 para que la guadua deje de ser vista como una madera fina y que el Ministerio de Ambiente lo asuma como una gramínea. El tema de la prohibición que hay por parte del Ministerio del Ambiente los pequeños campesinos no pueden ni siquiera cortar la guadua para su uso doméstico. Tienen que sacar un permiso a pagar. Entonces eso no puede ser, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de que se libere la guadua de que el campesino pueda vivir del poquita mancha de guadua que tienen sus fincas. Por ahora este paso entre miembros de la Organización de la Cadena Nacional de la Guadua y el Bambú y su agroindustria es importante porque permite avanzar en el propósito de fomentar y posicionar la guadua y su industria en Colombia. Es la una de la tarde con 27 minutos continuamos con más información. Nuestro director del Sistema Informativo de Telecafé Noticias está a esta hora con en Pereira con el director de Pasaportes de Risaralda hablando sobre el aumento de citas y de los trámites para este documento de identificación internacional. Adelante, John Jairo, muy buenas tardes. Así es, estamos aquí desde el departamento de Risaralda con la oficina de pasaportes y vamos a hablar con el doctor León Sobetancur quien es el director de la oficina de pasaportes del departamento de Risaralda. Bienvenido a Telecafé Noticias fin de semana y bueno, ¿hay mucho aumento de pasaportes en estos días? Buenas, Cataño, sí, definitivamente la demanda se nos disparó hace más o menos un mes y eso no es a nivel Risaralda, es a nivel de todo el país. Hay mucha demanda de pasaportes, mucha demanda de citas por internet, pero nosotros hacemos hasta lo posible por darle una buena atención al ciudadano y definitivamente pues eso es lo que estamos haciendo. cuando ya estamos primero de julio el mes pasado hubo cualquier cantidad de personas que hicieron solicitud de pasaporte y se despidieron pasaportes. Bueno, esta semana ustedes han venido recibiendo mucha solicitud, ¿qué es lo que más pide la gente? Pues las solicitudes son las citas por internet, definitivamente esa es la página que nosotros llevamos funcionando hace ocho años que tenemos que irle haciendo unos cambiecitos, a veces las personas ingresan y a veces hay congestión dentro de la página pero hay que entender que es que hay mucha demanda de pasaportes, mucha demanda de citas y nosotros tenemos una capacidad instalada, en este momento estamos atendiendo entre 220 a 240 personas diarias en esta oficina, que eso es mucho. Bueno, ¿y cómo estamos a nivel del departamento a nivel nacional en el tema de la gente que adquiere pasaportes? ¿Ha aumentado, disminuido? Sí, miren, nosotros el mes pasado se despidimos más de 4.200 pasaportes, hemos aumentado porque acuerden que estuvimos el año pasado bajo seis meses donde estuvo la pandemia, donde solamente hacíamos pasaportes de emergencia, a partir de septiembre bajo unos protocolos aprobados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros podíamos solamente aprobar 100 citas, aprobar 100 citas, ya este año con la parte de que se abrieron fronteras que para Estados Unidos y todo eso, ya nosotros estamos despidiendo, el mes pasado despidimos más de 4.200 pasaportes. Bueno, ¿y en el tema de las apostillas? No, esa parte nosotros la manejamos durante seis o siete años, el Ministerio ya lo hace en línea, lo hace directamente en línea y esa parte ya es con el Ministerio directamente o hay unas entidades que prestan ese servicio, pero es lo mismo, es saber escanear documentos y poderlo hacer en línea y eso en 24 horas le llega un correo. ¿Cuánto está valiendo el pasaporte hoy en día? En este momento está valiendo 238.800. Bueno, ustedes están me invitando pues a todos los que necesiten el pasaporte para que se acerquen aquí, ¿qué horarios manejan ustedes de lunes a viernes? Nosotros en ese momento estamos en el horario de 7 a 12 y de 1 a 4, la página sigue abierta, todos los martes a las 7 y media abrimos la página para miércoles, jueves y viernes y los viernes a las 7 y media para lunes y martes, por ejemplo, mañana ya abrimos la página y sería para el próximo martes porque el lunes es festivo. Muy bien, ahí estaba pues Leónzo Betancur quien es el director de la oficina de pasaportes del municipio de Pereira, del departamento de Rizaralda, estamos aquí en vivo, tranquilo, todos se nos han pasado por aquí y pues le estamos recordando a todos ustedes que la oficina de pasaportes del departamento de Rizaralda está disponible, sigan ustedes con más información desde la ciudad de Manizales. Director, muchísimas gracias por toda la información desde la ciudad de Pereira, es la una de la tarde con 31 minutos, recuerden que nos pueden ver a esta hora también por nuestro Facebook Live y además seguirnos en nuestras redes sociales arroba tcnoticias eje. A continuación, vamos a una pequeña pausa pero ya regresamos con más información. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, una a 33 minutos como siempre para mí es un gusto presentar los deportes en Telecafé Noticias del fin de semana. La Secretaría de Deporte de la Alcaldía de Manizales anunció que ya están abiertas las inscripciones para los Juegos Intercolegiados que este año serán los Juegos del Reencuentro 2021. Las justas serán presenciales y comenzarán en agosto. Están abiertas las inscripciones para los Juegos Intercolegiados Nacionales el Reencuentro 2021. Esta competencia del Ministerio del Deporte se realizará de forma presencial y estará dirigida a niños, niñas y jóvenes de colegios, ligas y clubes de Manizales que contarán con el apoyo de la Secretaría del Deporte Local. Ya están abiertas las inscripciones para los Juegos Intercolegiados Nacionales Reencuentro 2021. Estas inscripciones están habilitadas hasta el 31 de julio. La competencia se desarrollará por fases así. Inscripciones hasta el 31 de julio. Fase municipal y departamental del 1 de agosto al 20 de agosto. Fase regional del 18 de octubre al 9 de noviembre. Fase final del 7 de noviembre al 5 de diciembre. Invitamos a los colegios, a los deportistas, a las ligas, entrenadores que inscriban a los deportistas en la plataforma del Ministerio del Deporte. Esta vez, este 2021, serán de manera presencial. Esperamos una participación masiva para que sean muchos de los deportistas de nuestra ciudad que nos representen a nivel nacional. Para esta edición se tendrán en cuenta deportes de actividades subacuáticas, ajedrez, atletismo, ciclismo, esgrima, fútbol, fútbol de salón, futsal, gimnasia, judo, levantamiento de pesas, lucha, triatlón, voleibol, entre otros. El departamento del Quindío tuvo una destacada actuación en el campeonato nacional sub-20 de atletismo desarrollado recientemente en la ciudad de Barranca Bermeja. En este importante evento deportivo, el Quindío estuvo representado por dos atletas que participaron en pruebas como los 800 y 1.500 metros planos en varones y 5.000 metros planos y 3.000 metros con obstáculos en damas, donde se alcanzaron importantes medallas. Las medallas fueron obtenidas con mucho esfuerzo gracias al entrenamiento de Jorge Rico Beltrán y pues bien, ahí nos colocamos en segunda posición a nivel nacional dentro de la categoría sub-20 esperando pues seguir entrenando para buscar mejores resultados. Muy feliz con los resultados, en 5.000 quedé de tercera ganando medalla de bronce, en 3.000 obstáculos quedé de primera con medalla de oro y mejorando mi marca personal. El apoyo de Indeportes Quindío ha sido importante para la participación de los atletas en competencias como estas que sirven de preparación para obtener medallas requeridas de cara a los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Muy satisfactorios los resultados que hemos obtenido en este mes participamos en el Campeonato Nacional de la categoría sub-23 en la ciudad de Barrancamia de Remeja donde con dos atletas desafortunadamente no pudieron viajar más pero con dos atletas logramos cuatro medallas una de oro dos de plata y una de bronce en unas pruebas que realmente fueron bastante complicadas especialmente los 800 metros de los varones donde se enfrentaron con 18 competidores tres series semifinales logramos pasar a la final con el tercer mejor tiempo y finalmente mejoramos ese registro en un remate extraordinario de cuatro atletas donde el nuestro el quindiano obtuvo la medalla de plata con un tiempo de unos 55-43 Durante el segundo semestre de este año son varias las competencias donde los atletas quindianos esperan poder participar de acuerdo al cronograma diseñado por la Liga de Atletismo para su ciclo de preparación La Selección Pereira-Jega es uno de los equipos que disputará el segundo torneo de fútbol internacional femenino que tendrá lugar en Manizales del 7 al 12 de julio Jega Fútbol Club Selección Pereira equipo de fútbol femenino apoyado por el gobierno de la ciudad desde la Secretaría de Recreación y Deporte estará representando la capital del eje en el segundo torneo internacional femenino Manizales 2021 Hoy por el aporte que nos hacen al club nos permiten salir adelante y poder participar con 62 deportistas en Manizales estaremos allí del 7 al 12 representando a Pereira y muy orgullosos de llevar los colores de nuestra ciudad La selección femenina guiada por el director técnico Jorge Eduardo Garzón estará en la cancha del 7 al 12 de julio enfrentando a equipos de talla nacional e internacional en las categorías sub-18 sub-15 y sub-13 Nuestra selección Pereira Jega está muy optimista de conseguir grandes cosas gracias por apoyar la comunidad gracias por ese apoyo incondicional que tenemos de la Secretaría que llega a nuestras niñas a esas niñas de varias localidades de la ciudad Serán 60 jugadoras de diferentes comunas y corregimientos de Pereira quienes harán parte de este fogueo deportivo para potencializar sus habilidades en la cancha A la una de la tarde 39 minutos vamos a conocer otros hechos que son noticia en el deporte local nacional y mundial En el municipio de Chinchiná se llevó a cabo la primera crono escalada 2021 de Mountain Bike un recorrido de 3.2 kilómetros con salida en la Plaza de Bolívar y con llegada al sector Colina del Sol en la vereda Bajo Chuscal Este lunes a las 6 de la tarde se dará inicio a las semifinales de la Copa América con el partido entre Brasil y Perú en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro La única baja verde-amarela será Gabriel Jesús mientras que el equipo del Tigre-Gareca no podrá contar con André Carrillo El volante James Rodríguez regresó a prácticas con el Everton de Inglaterra El colombiano inicia pretemporada aún con futuro incierto ante los rumores de que su rumbo estaría en otro equipo europeo El Milán de Italia suena con fuerza como su posible destino La organización del torneo de Wimbledon anunció que los escenarios de cuartos de final del certamen podrán contar con un aforo del 100% de público La decisión se tomó tras el éxito de las rondas anteriores y los asistentes solo deben presentar un test negativo de COVID o evidencia de vacunación 1 de la tarde 40 minutos hasta aquí la información deportiva vamos a una breve pausa pero quédense con nosotros ya vuelve Paula Andrea Bernal con mucho más aquí en Telecafé Noticias del fin de semana una feliz tarde para todos Es la una de la tarde con 42 minutos gracias por continuar con nosotros aquí en Información General de Telecafé Noticias del fin de semana Autoridades de Educación en el Quindío indicaron que más del 90% de los docentes ya están vacunados contra la COVID-19 lo que da la garantía de protección a la población académica para el regreso a clases desde el 12 de julio del año en curso El retorno a las aulas en este departamento se cumplirá con un aforo y unos horarios establecidos por cada sede educativa según lo indicó la Secretaría de Educación del Quindío Liliana María Sánchez Villada Cuando hablamos de aforo entonces habrán grupos divididos por ejemplo un grado 11 que tenga 40 estudiantes pues estará revido en A y en B el A irá los lunes miércoles y viernes y el B pues jueves y martes si fuera necesario la siguiente semana pues eso se rota y se cambie pero lo importante es incentivar la presencialidad nuestros maestros sí el 100% deberán estar después del 15 de julio en todas las instituciones educativas del departamento El proceso de retorno a clases en presencialidad gradual para los 36.000 estudiantes que tiene matriculado el departamento será paulatino y se está socializando en todos los planteles educativos y con los docentes para iniciar el proceso bajo todas las condiciones de bioseguridad Aproximadamente 90 agricultores del Quindío se benefician de cuartos fríos que han sido entregados en los últimos días esto permite que la cadena de guardado refrigeración y conservación de sus productos sea más duradera Los agricultores del Quindío ya cuentan con cuarto frío para que la cadena de conservación de los alimentos que producen sea cada vez más alta Esto que estamos haciendo hoy nos va a permitir conservar más estos alimentos para los pedidos que se van haciendo Así que vamos avanzando ahí Este y yo somos Quindío Corazón de Colombia hoy con sabor a pimentones a tomates a lechugas frescas y con unos cuartos refrigerados gracias a la cooperación turca A diferencia de ofrecer los productos en fresco este cuarto frío les permite hasta convertirlos en pulpa para que tengan una mayor durabilidad y calidad Un cuarto frío de estas dimensiones y de estas dimensiones capacidad y calidad nos permite tener producto fresco almacenado para entregar al consumidor final en las condiciones que lo necesita El objetivo es iniciar en estos cuartos fríos con el proceso del plátano y así continuar con hortalizas La Cárder entrega 20 parques infantiles construidos con residuos sólidos reciclados Esta es una especie de madera plástica que evita que los residuos sean desechados y así puedan ser reutilizados Varias comunidades del departamento de Risaralda recibirán por parte de la Cárder 20 parques infantiles con madera plástica reciclada Esto gracias a un convenio realizado con más bosques Este parque es a partir de materias recicladas de lo que hemos llamado madera plástica pero no es nada diferente que una actividad de economía común o economía circular encontrar que esos residuos no tienen que ir a un relleno que pueden tener una vida y que pueden prestarle un servicio a la comunidad La misma comunidad es la encargada de realizar el reciclaje de los residuos y como compensación reciben los parques los cuales se convierten en escenarios de sano esparcimiento para los niños y un ejemplo comunitario de cómo se puede contribuir a la preservación del medio ambiente Un servicio a la comunidad es para nosotros gratamente satisfactorio poder decir que tenemos un elemento entregado para que esas futuras generaciones que no serán menos de seis o siete generaciones puedan disfrutar de estos recursos naturales que hoy ponemos a su disposición La entrega de estos parques continuará la próxima semana en Quinchilla y La Virginia asimismo se hará posteriormente en Balboa Belén de Umbría Dos Quebradas Marsella Mistrató y Pueblo Rico Las deudas de las EPS en Caldas suman 180 mil millones de pesos cifra que preocupa a las autoridades de salud en el departamento ya que los recursos para la prestación del servicio se han visto afectados por las crisis en las que atraviesa este sector Ante la difícil situación económica por la que atraviesan los hospitales de la red pública del departamento la Dirección Territorial de Salud y la Asamblea de Caldas invitaron a la CPS y a los gerentes de los hospitales a un ejercicio de socialización y seguimiento a las deudas y compromisos de pago que estas entidades administradoras de recursos de la salud adquirieron en las mesas de flujo de recursos Estas mesas se realizaron en marzo de este año las deudas suman cerca de 180 mil millones de pesos Esta corporación está comprometida está participando de una forma activa en busca de lograr los pagos que las EPS tienen con la red y de esta manera mejorar las finanzas y poder seguir prestando un servicio de salud acorde con las necesidades de los caldenses En dos semanas tendremos una mesa de flujo de recursos que dará garantía El gerente del hospital San Cayetano de Marquetalia manifestó que este hospital no es ajeno a la realidad que se presenta Vemos como está golpeando fuertemente las finanzas del hospital el no pago de las EPS que bien de cierto nos llevan a una cartera de la venta de servicios pero que a la fecha no nos han pagado ninguna prueba que hemos tomado ni mucho menos la vacunación que estamos realizando para enfrentar esta pandemia lo que nos está llevando a una quiebra de nuestros hospitales que ya no tenemos como contratar a personal para terminar a 31 de diciembre del presente año De la misma manera la Asociación de Hospitales de Caldas dijo que es una situación crítica pues los hospitales no tienen presupuesto además hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que cumpla con su verdadero papel frente a la red pública Es la una de la tarde con 48 minutos hasta aquí la información general vamos a una pequeña pausa pero no se muevan porque ya viene mi compañera Daniela Morales con su sección Sin Estrés Hola muy buenas tardes feliz lunes festivo bienvenidos a Sin Estrés inicio con información de Caldas el escritor manizaleño Carlos Alberto Peláez nos presenta su nuevo libro El legado del escribano una novela dramática tengo el gusto de presentarle a la comunidad del eje cafetero mi novela El legado del escribano novela que fue ganadora de un premio en España el certamen de la excelencia literaria y de novela fantástica en España El libro es basado en historias reales que conoce el autor y que recomienda ser leído por jóvenes y adultos La novela es muy humana porque se basa en los sentimientos del escribano y en los sentimientos de los hijos del escribano que a unos los reconoce a otros no entonces como le digo eso genera genera una cantidad de intrigas y de rencores entonces esos rencores se van heredando de generación en generación y los hijos como ocurría ahora años que los notarios heredaban el puesto a los hijos y los hijos a los otros hijos y demás entonces es una saga es una saga y esos rencores y esos amores y todas estas cuestiones humanas se evidencian aquí en la novela esta novela se encuentra disponible en las librerías de Manizales y Villa María para conocer más de la trayectoria literaria del autor puede encontrarlo en Facebook como El Legado del Escribano Muy bien ahora continuamos con el espacio digital esa información que hay en las redes sociales por eso saludo a mi compañera Luisa María Llanio Luisa que tal muy buenas tardes Hola que tal muy buenas tardes bienvenidos a los hechos que son tendencia en el eje cafetero en Colombia y en el mundo iniciamos con noticias internacionales porque en el estado de Nevada de Estados Unidos tiene por primera vez en su historia una reina transgénero se trata de Catalina Enríquez de 27 años diseñadora de modas y quien además reveló que fue víctima de acoso sexual durante la adolescencia llevarse el título de Miss Nevada significa también que es una de las candidatas para competir por la corona de todo Estados Unidos aquí podemos ver algunas de las imágenes y fotografías de cuando es coronada también cuando fue impulsada durante su candidatura y entramos en noticias un poco más caliente debemos hablar indiscutiblemente de la atrevida confesión que hizo Esperanza Gómez al técnico de la selección Colombia en una entrevista a un medio nacional pues la actriz aseguró y también reveló que Reinaldo Rueda le parece un hombre pícaro que tiene una sonrisa pervertida y que además pues que ella quiere que le enseñe a coger las pelotas pero pues por supuesto las pelotas del fútbol del campo del deporte así de caliente estuvo la situación recordemos también que la cuenta oficial de la actriz se encuentra temporalmente cerrada por eso yo los dejo con una cuenta que ya tiene como respaldo para subir algunas imágenes recuerden que ella también promociona contenido en OnlyFans y para ella por supuesto las redes sociales terminan siendo su canal de comunicación para finalizar este recorrido de las redes sociales finalizo con las polémicas historias de una pelea entre la lienda y Jefferson Cosio refiriéndose a cuál podría ser mejor que el otro para pautar contenido en redes sociales en medio de la pelea pues Cosio le dijo a la lienda que él no necesita rogar por el apoyo de otros influenciadores internacionales como es el caso de Luisito Comunica con fines de mercadeo recordemos que la lienda cuenta con al menos unos 6 millones de seguidores en Instagram mientras que Jefferson Cosio cuenta con 5,3 millones lo que significa pues que el influencer del eje cafetero le lleva a una diferencia de 700 mil seguidores hasta aquí todas las novedades que tienen que ver con el mundo del espectáculo de las redes sociales yo espero que ustedes hayan pasado un excelente fin de semana una feliz tarde para todos de esta manera me despido recuerden que nos vemos mañana nuevamente en nuestro horario de 7 a 8 de la noche en Telecafe Noticias muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión una feliz tarde a la tarde de la noche de la noche Gracias por ver el video.